Buenas tardes, quiero decir gracias por la organización de Gran Canaria, por su excelente hospitalidad. Es una noche muy mala para nosotros, no una noche que queremos recordar. No alcanzamos nuestros objetivos en Europa, queríamos avanzar a la siguiente ronda, pero los resultados muestran que hemos fallido a cumplir o estar cerca de lo que queríamos lograr. Vamos a tomar nuestro tiempo, a tomar un respirador profundo, pensar en lo que hicimos mal, y aprenderemos nuestras lecciones. Y el club, como un club, hará todo lo que posible para hacer mucho mejor la próxima vez. Bueno, primero he dado las gracias al club por el recibimiento y la hospitalidad que ha tenido Gran Canaria en estos días que han estado aquí. Y luego ha comentado que es una noche difícil de olvidar porque ha sido una mala noche para el equipo, que han perdido y no han conseguido los objetivos que se han marcado en Europa. Y que ahora se tomarán un periodo de reflexión y analizar en que han fallado los errores, aunque confía en su club de que saquen esto adelante. Le puedes preguntar si considera que su equipo tuvo la actitud correcta dentro del campo, si se vio superado por el marcador o si cree que no se entregaron como él quisiera que se entregaran los jugadores. ¿Qué tienes que decir sobre la actitud de los jugadores? ¿Tienes que ganaron el 100%? ¿Tienes que la diferencia entre los jugadores? ¿Tienes que ganaron el juego? No es fácil venir y jugar un juego. Si tienes nada que ganar para. Pero creo que Valencia, perdón, Gran Canaria, llegaron al juego ya sabiendo que ya van a terminar este grupo primero. Así que no es una excusa para nosotros. Deberíamos dar más. Creo que hay un par de jugadores que hicieron lo mejor, pero no es suficiente. Y creo que tuvimos mucho más para dar en el flujo como equipo, para ver mucho mejor. No podemos permitirnos jugar o mirar como lo hicimos hoy en día. Por lo que digo, estoy diciendo que Gran Canaria es un equipo mejor que nosotros. Pero el 1-0 a 61, no es solo el básquetbol. Cuando un juego se termina en un score así, y con eso, toma muchas cosas juntos para combinar y terminar con ese tipo de score. Gran Canaria puede ganar. Ellos son mejores y los respeto. Pero creo que no jugamos en el modo que esperamos que nuestro equipo y nuestra organización tiene que jugar. Sí, que cree que Gran Canaria es el mejor equipo que Japón, pero eso no es excusa para el resultado. 108-61 para que habrá sí. Que cree que los jugadores tenían que haber dado un poco más de sí, que este resultado en parte es culpa de ellos, pero que no es fácil, aunque no sea excusa, jugar un partido donde saben que no tienen nada que ganar y que la Gran Canaria ya se haya creado primero el grupo. Más preguntas, ¿no? Muchas gracias. No. 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 No.